Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, estamos haciendo un capítulo ya de apuestas, porque aquí ya llevamos varias apuestas, y luego, que es muy navideño esto, vieito, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Tú dijiste que iba a ganar las elecciones, y aunque, no sé si fue Luis Herrero, que es ramiñoso de esto, pero tú dices por mayoría absoluta. No, yo digo por suficientes. Yo estaba en que ni siquiera se va a presentar. Yo no creo que, tras el mal resultado de las municipales y autonómicas, sea candidato. Por eso Cebrián está ya rodando, y además ha cometido un acto de agresión injustificado, porque nuestras tropas en Afganistán no han hecho nada para que les lancen encima a Soraya. O sea, ¿qué culpa tienen? Ahí nuestro soldado pasando un frío, debe hacer un frío. El invierno en Afganistán tiene que ser horroroso. Y además, aquellas montañas peladas que nunca sabes, te va a salir un tío conturbante, un tío con barbas que te afeita el cuello. O sea, horrible, horrible. Aquellos horrorosos y que de pronto te echen a Soraya, en vez de echarte unos mazapanes. O sea, pero, por Dios. Bueno, pues, yo creo que Cebrián ya ha apretado el acelerador para que Soraya sea la candidata, y uno de los trucos es... Pero, ¿sabes un secreto para ser candidato? Que tienes que tener base. Base. Que tienes que tener territorio. Sí, eso era una vieja... Déjame llevarte la contraria un minuto. Sí. ¿Qué digo? Diez segundos. ¿Qué base tenía Mariano cuando lo hizo Aznar? Aznar. Ninguna. Es más, Aznar lo nombró... No, no, pero Aznar lo dio al partido. Perdona, Aznar lo nombró porque no tenía base. Sí, sí, pero... Los dos que tenían base en el partido eran Rato y Mayor Oleta. Pero en la medida en que Aznar le nombra, le da el partido. Sí, pero él, o sea, Mariano no tenía bases. Rato sí tenía bases territoriales. Jaime Mayor tenía base territorial y, digamos, un apoyo tal. Mariano no tenía nadie. Por eso lo elige. Bueno, tenía allí a Fraga en Galicia que no se sabía muy bien si apostaba o no apostaba. El peor enemigo que tenía Mariano. Sí, sí, hombre. Para que vaya, no voy a citar lo que a mí me ha dicho el difunto Fraga de Mariano. Pero nada es bueno. Y lo que debía decir de todo el mundo. No, 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 curiosamente. ¿Sabes de quién hablaba bien? De la madre de Rato. No, te voy a decir una cosa. La madre de Fraga. A que se ha muerto y a mí no me gusta embarrar la biografía de los muertos. Pero Fraga tenía un pésimo olfato para las personas. Ah, por supuesto. Se equivocaba radicalmente con las personas. Estringe, Galdón. Y en Galicia, sus 20 años de presidente, fue de error en error. No acertaba con las personas nunca. Siempre. No, no. Entre el bueno, el malo y el muy malo, se iba siempre con el muy malo. Siempre. El hombre muy malo siempre es más divertido. El otro día vi que mi hijo mayor estaba haciendo una clase, un curso, explicando la transición en España a los tíos de Manchester. Y entonces, lo primero que hacen son los anuncios de la campaña del 77. Entonces, cómo son los anuncios de tal. Entonces, yo no los había visto desde entonces, claro. Entonces, ves todos los anuncios. El único anuncio de verdad bueno es el de Felipe González. Eso lo anunció que podía ser de un detergente, de una, no sé, de un blisterine, de cualquier cosa. Parecía un chico guapo con aspecto venezolano, que se parecía al Puma, un galán de telenovela. Colombiano, no se equivoque. Y que dice, eso es ahora. Entonces era venezolano. Caribeño, en definitiva. No, no. Entonces era venezolano. El Puma es de Venezuela. Y su apoyo era Carlos Andrés. Por supuesto. Y el dinero venía de CAP y de la CIA a través de los sindicatos alemanes. Entonces, pero luego Suárez, que cuando levanta, porque claro, leían. Entonces, cuando levanta los ojos, pues claro, era más guapo Suárez, era más guapo que Felipe. Pero claro, tenía que quitarse el papel y mirar a la cámara. Y además, cuando miraba a la cámara, pues lo que decía, como además lo estaba haciendo, era convincente. Luego aparece Carrillo, y aparece Carrillo fumando. La idea de un candidato fumando en la mano que tenía Carrillo, que era como si fuera un crustáceo. O sea, Carrillo tenía una especie de garra. Y además, tenía una fuerza monstruosa en la mano. O sea, parece que te hagas un ruap y te podía arrancar varios huesos. O sea, una cosa... Sí, es como una tortuga. Más que mano, de base así, era una tortuga. Bueno, pues salía fumando y decía, los comunistas, lo que queremos es que no haya más guerra civil. Y lo decía así, de tal manera que decía, uy, 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 lo dice, pero... Como él nunca entendió el partido que tenía en España, por eso se lo cargó, pero... Y entonces aparece Fraga. Probablemente lo entendió demasiado bien y por eso se lo cargó. Bueno, esto ya son interpretaciones. Pero lo de Fraga es asombroso, porque está la cámara ahí, ¿no? Entonces Fraga está mirando a Maite, pero sin Maite. O sea, diciendo, los rayos lo que tienen que hacer es trabajar, porque tienen tal y que imponerse y que hay que hacer las cosas serias. Y no mira la cámara. Y ese es el momento, me consta, por Pérez Puch, que es el que lo decía. Dice a don Manuel, bueno, vamos a repetir. Repetir, no lo repito, le he quedado a un señor, una alcalde importante del Lugo de Comer, no puedo repetir estas tonterías. Y se fue y no lo repitió. Entonces tú ves los anuncios y son todos anuncios que la gente, mejor que peor, fue que todo el tiempo defiende su prueba, excepto Fraga, que ni siquiera mira a la cámara, que no explica nada y que lo poco que dice no se entiende y que cada uno tiene la humildad de repetir simplemente mirar a la cámara. Mira que la cosa es... No hay manera. O sea, es que era como esto. Y luego tenía otras muchas cualidades, porque hay que reconocer que las tenía. Pero el chico nunca entendió la comunicación. No, nunca. Nunca. Eso sí estaba obsesionado con los medios de comunicación. Sí, y además lo veía todo, se lo sabía todo. Sobre todo, él era el mejor jefe de prensa de sí mismo. Él hacía el resumen de prensa, a las 5 de la mañana se levantaba y sobre las 5 y media, desayunando con todos los periódicos iba recortando. Y entonces, esto para el de industria, esto para el de educación, esto y él hacía, y gobernaba después entonces, si querías influir algo en Fraga, públicalo en el periódico. No, ni en la radio, ni en la televisión. Él era el periódico. Entonces, en función del periódico, tomaba las... Mira, ese entronque fragista de Maruenda, que viene aquí recortando, recortando. Es un homenaje a don Manuel. O sea, si veo la papiroflexia de Maruenda, es demasiado pulcro en el recorte. ¿Cómo que pulcro? Pero si tenemos que ir luego limpiando la mesa con alcohol. El corte es... Sí, pero él luego dejó un cuadradito. Sí, era arrancar. Es cierto que Maruenda, pero yo creo que Maruenda hace lo mismo que hacía Giuseppla, que es que quitaba el borde, sobre todo de la vanguardia, que tenía un borde, y escribía los artículos para ahorrar papel en el borde. Y mandaba los artículos de destino en el borde de los papeles de la vanguardia. Y encima los anuncios de señoritas. O sea, una cosa... En fin. Hoy la vanguardia, por cierto, no lleva portada, ni he encontrado en páginas interiores, en la versión en papel, nada sobre Jordi Puyol o Lege Puyol, el clan en general. No puedo creerlo. Es increíble. ¿Qué me dices? O sea, la noticia que más puede interesar a los catalanes, sin la menor duda, no aparece en la vanguardia. Bueno, pero eso es una... Para hacer varias tesis doctorales a lo largo de los años. Por ejemplo, todas las noticias que en estos dos últimos años evidenciaban el declive de Cataluña nunca fueron a primera página de ninguno de los periódicos catalanes. Cuando se califica de bono basura la deuda catalana, ninguno de los periódicos... Los bonos patrióticos famosos. No lo llevan a primera página, que es una información muy relevante. Claro, hacen bien, porque los que habían comprado los bonos patrióticos, al final, no habían sido los catalanes, habían sido el resto de los españoles. Al final fuimos nosotros. Pero, hombre, una información tan relevante como que la deuda de tu comunidad se ha calificado como bono basura... Bueno, pero hoy yo vuelvo a una historia que yo creo, de verdad, no es obsesión. Es decir, lo que hoy publica el diario El Mundo sobre los Puyol, lo que demuestra que todos robaban, todos eran mis hijos de la obra de teatro y mis hijas, hay que añadir, porque las pubillas antes no salían, ahora todas salían. Ahora resulta que Hacienda tenía hace mucho tiempo esos datos, cosa que era previsible, porque Montoro ya dijo que empezó a investigarlos cuando lo hace el ministro de Hacienda en el año 2000, o sea que hace 14 años, y ahora resulta que todos tenían ingresos absolutamente injustificados, injustificados e injustificados, porque ninguno se ha dedicado a crear una empresa o algo parecido. Le habrá producido usted gran estupor, me imagino. No, no me ha producido indignación, o sea, porque es que nos están subiendo los impuestos y es intolerable que Hacienda confiese ahora que está ocultando a los jueces, porque es que además los ha entregado tarde, incluso lo que pide el juez es que lo entrega tarde, y luego Montoro sale chuleando y amenazando a los periodistas, a los artistas, a los tiriteros y tal. A lo mejor el soponcio de Sabina el otro día no fue un pastora Soler, fue un Cristóbal Montoro, que le ha amenazado con una inspección de Hacienda, y yo el inspector de Hacienda ni los inquisidores en la primera época. Se oiga usted, pero que son ustedes los primeros que están protegiendo el delito en España hace más de un cuarto de siglo. Esto de los Puyol llevan robando desde hace décadas, y ustedes lo han tapado, lo tapaban en tiempos de Borrell, lo taparon en tiempos de Montoro, lo taparon en tiempos de Solves, lo vuelven a tapar en tiempos de Montoro. Y lo simpático que resulta que de pronto Hacienda te mande un comunicado amenazante, amenazante, con poco menos que llevarte a la guillotina para que pagues 21 euros. Sí. 21 euros. Sí, y los errores de más de 1000 euros, oye, con penas que te amenazan con la cárcel. 1000 euros, y estos de pronto aparecen, bueno, vamos a repasarlos. En el diario El Mundo abren con la información y titulan Los Puyol ocultaron 12,4 millones en patrimonio y otros 4,1 en renta. También lo lleva el diario ABC en páginas interiores que se fija en que la esposa y tres hijos de Puyol declararon 12 millones en el año 2013 y la razón en portada que dice que la familia Puyol ocultó 17 millones, en este caso Hacienda, en solo cuatro años. Es llamativo sobre todo el hecho de que Olegue Puyol aumentó de 5,6 millones a 9 millones y medio su patrimonio en un año. Y en el diario El Mundo encontramos ya los datos concretos de toda la familia que pasó en algunos casos de declarar en la declaración de la renta del año 2010 o 2011 apenas 16.000 euros a declarar 600.000, por ejemplo, el caso de la hija, o de 200.000 a 800.000 y Mireia, por ejemplo, de 21.000 a casi 1.100.000 euros. A mí esto es lo que me irrita. O sea, yo entiendo que en una, se puede discutir una factura deducible y tal. De 21.000 euros a más de un millón de euros, no. Ahí hay una ocultación que implica, además, por el origen del dinero, un blanqueo de capitales tan monstruoso y tan evidente que es intolerable que es que la pantoja por un millón que dice Hacienda que le debe está en la cárcel. Y estos tíos, solo esta, en solo un ejercicio, estaba ocultando más de un millón de euros y blanqueando. Es como se ha gestado todo el proceso, porque yo creo que todavía hay mucha información que no tenemos. Es decir, ese dinero estaba fuera de España. Ellos piden traerlo a España y no lo piden, supongo, voluntariamente. Tú no empiezas a traer dinero a cuentas españolas desde bancos de Andorra voluntariamente. Los bancos que traen ese dinero y que les abren cuentas aquí se lo comunican al servicio de blanqueo de capitales del Banco de España para ver si lo pueden traer. Les da la autorización y en cuanto llega el dinero aquí se lo bloquean de forma inmediata. Tienen todas las cuentas bloqueadas. Bueno, bueno. Sí, pero lo curioso es ¿en qué año se lo han bloqueado? No, no, este verano. Ah, bueno, no, no. Este verano. Yo me refiero a los 34 anteriores. No, pero digo, este verano cuando ellos se han traído el dinero desde fuera. ¿Por qué se lo traen? Porque no se lo traen voluntariamente. Tú no dices llevo escondiendo 30 millones en Andorra o 20 o los que sea tanto tiempo y ahora me los voy a traer para que Cristóbal Montoro me ponga la matrícula en la regularización. Yo tengo un problema. Conozco a Montoro hace muchos años desde que lo fichó José María Aznar. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa porque dije que era un buen fichaje. Imbécil de mí. Bueno, pero lo recuerdo perfectamente y lo traté, etcétera. Entonces estaba casado con una tía que a cuyo lado Stalin era un tibio liberal. Pero bueno, en el pecado llegó la penitencia. Pero en esa época ha pasado muchísimo tiempo. O sea, por supuesto, cuando se hablaba de Hacienda, todo el mundo sabía que si Hacienda te permite el paso es porque Hacienda te está blanqueando, te está aceptando que metas dinero en España a cambio de quedarse yo con una parte. Tú pagas una multa para... Es el viejo truco que inventa, que reinventa Boyer cuando llega al poder con los famosos afros, activos financieros con retención de origen. Y dice, mire usted, ya sabemos que tiene dinero negro pero no se lo lleve fuera. Yo dejo que sea opaco en las cuentas del Santander, de la Caixa y tal, que luego llegó un juez volado y no se acordaba de que eso era la política del gobierno de España, que la había hecho Boyer nada más llevar al gobierno. Y por cierto, le funcionó bastante bien. Como otras cosas, salvo lo de Rumasa, lo de Boyer, estuvo bastante bien. Pero eso, ¿qué era? Blanqueo de capitales tolerado por el Estado. Esto es que los Puyol quieren reintegrar una parte de su fortuna y Hacienda blanquea esa capital. Yo no quiero que Hacienda blanquee el capital de Puyol y metan en la cárcel a la Pantoja. Porque además la Pantoja canta y los Puyol no. De lo que se trata es que paguen penalmente y a Hacienda lo que tengan que pagar. ¿Has visto a Ruth meter en la cárcel a alguien? ¿Por qué lo han traído voluntariamente? O sea, de la noche a la mañana yo creo que les han empujado a traerlo. Lo que no sé es por qué. Les van a empujar. Pero si aquí los Puyol llevan empujando a todo el mundo 30 años. ¿Y por qué lo traen ahora? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué Ruth? ¿Y traen 30 millones? ¿Por qué Ruth? Necesito uno para vivir, a lo mejor. Pregunta sencilla, Samboal. ¿Por qué Bárcenas lleva año y medio en la cárcel y el total de lo que se supone que es el dinero negro del PP son entre 40 y 50 millones de euros? Incluyendo la parte que no es de Bárcenas sino de otros dirigentes del PP. Y solo en un ejercicio solo una parte de los hijos de Puyol tienen ese dinero y Ruth no ha metido en la cárcel a nadie. A ver, explícamelo. No, es que todavía no hemos visto a los Puyol porque entre Hacienda y el juez de guardia en este caso Ruth a los Puyol los siguen protegiendo como el primer día como en el año 1978 que es cuando empezaron a protegerlos cuando la constitución al final mete lo de la nacionalidad de Roca gracias a Herrero de Miñón. O sea, desde ese año los Puyol le han robado lo que han querido y los que han blanqueado el dinero de los Puyol cuando han querido los Puyol son los ministerios de Hacienda de todos los gobiernos y esta es la prueba. O sea, ¿por qué la oposición no pregunta a Montoro cuándo supo usted y cuánto tiempo hace que lleve usted reteniendo ese... Hombre, explicaciones en este caso yo creo que las tiene que dar Montoro y el resto de ministros de Hacienda. ¿Quieres que la van a dar? No, no lo creo. Pues claro que no. Pero explicaciones desde luego sí deberían darlas todas. ¿Por qué lo de Cataluña estalla? Por esto, porque llevamos callando toda la corrupción catalana hace más de 35 años. Sí, eso sí. Si es que no puede ser. Bueno, nos hacemos con un buen abogado en Arriaga y Asociados y nos hemos visto estafados. Sí, eso por si nos han vendido las preferentes. Pues sí. Fíjate, un rato, camino de lo que va. Y en cambio los Puyol van y vienen de Suiza, Ginebra, Andorra, pues si le robaban a la bruja de Lina. Es que ya es el colo. En Arriaga y Asociados nos ayudan a recuperar el 100% de nuestros ahorros. Tienen más de mil sentencias de preferentes ganadas y pueden informarse para pedir además cita gratuita en arriagasociados.com arriagasociados.com Bueno, ¿y en el corte inglés, Elia? Pues, oye, está bonita la corbata. Te gusta, ¿eh? Sí, sí. Sí, está bien. Esa cosita así. tiene un defecto esa corbata, con todos los respetos. ¿Qué pasa? Están los nacionalistas como ese cuadro escocés. ¡Hala, hala, hala! Los del PNV y los de Convergencia andan todos con corbatas así. Pues mira. Pero con camisas mierdas, ¿no? Sí, los catalanes con camisas negras. No, los de Bilbao son más elegantes. Sí, los de Bilbao como se van. La camisa azul, sí. La camisa negra, la cosa musoliniana. Es muy de izquierda. Sí. Que vuelven, ¿eh? Las negras. Las negras, las camisas negras. Bueno, en tiempos realmente cuando los racistas separatistas del doctor Roberto o esta patrulla del Estado catalán, las camisas eran verdes. Verdes. Los escamots catalán que eran los scouts eran los escamots catalán que eran las juventudes del Estado catalán, luego Esquerra Republicana, iban de verde, homenaje a Irlanda. Ellos, cuando tenían una versión del Sinn Féin que se llama Nusaltes Sols, es que, igual que de la Hicurriña, era una mala parodia de la Unión Jack, si es que hasta lo malo lo han copiado. No han sido originales ni en el vicio. O sea, es una cosa insoportable. Pero, o sea, que estos cuadros están bien, diga lo que diga bien. Yo no veo los escocés por ahí, en cualquier lugar. Esto es un homenaje a François Sardí. Bien, vale, vale, bien. Bueno, a François Sardí, eso me lo va a explicar, pero... Todos iban con corbata de rayas. Perdona, Silví llevaba mucho, muchas veces llevaba corbata. A Silví le quedaba muy bien. Sí, a Silví le quedaba bien normalmente todo, pero vamos. Incluso Johnny. Monograma. Monograma es una marca nueva que tenemos en el corte inglés y no sabemos qué regalar, pues por ejemplo, para hombre y para mujer. Tenemos bolsos, billeteros, carteras, calcetines, gorros, bufandas, joyeros, además en diferentes colores personalizados con una letra. Usted regala, por supuesto, la F o la A o lo que ya cada uno quiera. Y la colección, ya digo, es monograma de venta exclusiva en el corte inglés y es un gran regalo porque además va personalizado. Eso, por ejemplo, para los niños. Se pelean, ¿qué es mi jersey? ¿Qué es ese tal? La letra. La letra. Ahí está. La letra. Son los colegios, siempre era un gran problema en los internados. Por eso había que tener delante tu número que estaba cosidito por dentro. Ese jersey es el mío. A ver qué pone. C57, el mío. Claro. Era así. Y así no hay lugar, equivoco, claro que sí. Bueno, cordero, cordero, cada uno que elija lo que quiera, pero yo estoy promocionando desde el supermercado del corte inglés el cordero de chal de carne tierna y jugosa de gran calidad con un precio, bueno, no, buenísimo. Fíjate, el de chal de Castilla y León amparado bajo el sello de calidad tierra de sabor, la pieza de 6,5 kilos y medio de peso por medios o enteros, 13,95 euros el kilo en el supermercado del corte inglés. Y ya me froto las manos. Esas costillitas rustiditas, así. Eso es que bueno. Pero usted se cree que está a las horas de la mañana. Los diarios digitales, por cierto, abren y todos le dan, sobre todo el diario La Vanguardia, muchísima eco al amplio operativo de los Mossos de Escuadra contra el terrorismo anarquista en Barcelona que han llevado a cabo una operación. Esto es una cosa, una tradición catalana también muy antigua. Periódicamente, cuando quieren tapar algo, descubren un núcleo anarquista. Yo recuerdo hace unos 15 años o cosas así que un grupo anarquista que decían que era de Barcelona pero que vivía en Zaragoza, es una cosa un poco extraña, grupos catalanes que viven en Zaragoza. Si eres catalán, vives en Barcelona y hay mejor tiempo en Barcelona que en Zaragoza durante el invierno. Menos frío. La gente quizá no será mejor, pero el tiempo es más benigno. pues decían, decían, porque todos son informaciones de estas, de las cloacas de interior, que le habían mandado una bomba a Anson y otra a mí. Nos enteramos por la prensa porque tampoco, claro, mandaban los socialistas y decían, a ver si explotan estos perros y tal, ni caso. Nunca supimos nada, pero nunca. O sea, una vez se desactivó, pues son anarquistas. Hombre, si son anarquistas dirán, pues este, es que es, va a misa o deja de ir, yo qué sé, porque mandan bombas los anarquistas. A estas alturas de la vida, además, bueno, nunca nos contaron nada. Pero es que ayer el mundo contaba que asuntos internos de la policía había impedido que el pequeño Nicolás estafara 20 millones a un banco de Guinea. Y dice, vamos a ver, qué pasa, asuntos internos, sea que el pequeño Nicolás, como todos suponíamos, es el menor de una banda de las cloacas de la policía, de la municipal de Madrid, Madrid-Zarena, etcétera, y de las cloacas de la poli de Rubalcaba. Si no, ¿cómo asuntos internos puede estar en lo del pequeño Nicolás? Pero los que le detuvieron, además, tiene todo sentido. Pues nada, dice, operativos anarquistas, esto es como las detenciones de 600.000 pedófilos que se hacen más o menos cada tres meses. Todos son puestos en libertad los diez minutos. Dice, mira, déjeme a mí de operaciones, grandes operaciones, falta antes de Navidad harán una contra el terrorismo islámico. No cerrarán una mezquita. En operaciones siniestras de anarquistas, usted que estaba por Barcelona, ¿se acuerdan de la escala, que es de las operaciones más turbias de la transición española? Se cargó la CNT. Fue muy aplaudida por las comisiones que entonces se beneficiaron de esa rueda. De una turbiedad absoluta. Pues como pasa siempre. Pero si es que siempre sacan un anarquista por un remedio. Yo anarquista es lo más anarquista que conozco es el PSOE que está camino de acabar consigo mismo. Pobre Pedro Sánchez, no sé. Colacel para Pedro Sánchez, le podemos recomendar. Sí, porque ya cuando uno dice que tiene un... Pero si es un chico monísimo, recomendar. Pues para que se conserve así, porque... Se ha quedado en los huesos. Se ha quedado en los huesos. O sea, ahora ya es el esqueleto de... Luego ha perdido las vocales. Un tío que se llama Sánchez pierde las vocales y se queda... Entonces, que es un estornudo, de ahí empieza a perder peso y ya es solo esqueleto, está a 10 minutos de perderlo todo. Y además es Susana Díaz de Estanillo. Así que Colacel... Susana Díaz era... No, no, porque ella no se ha quitado nada. Ella es la... Ella tiene poder real. Y eso cuenta. Díaz. Y además... Con una diferencia que no sé si... Que no habéis... Tiene 38 años Susana Díaz. Sí, sí. Además, daros cuenta de que a todos le... Tiene una ventaja... A los varones regionales se les pregunta si el secretario general o el jefe del partido les apoya. En este caso es al revés. Sí, sí, sí. Se le pregunta a Sánchez si Susana Díaz le apoya a Susana Díaz. Su subordinada le apoya a Susana Díaz. ¿Usted apoya a Susana Díaz? Es más, el otro día hubo un caso todavía más fuerte que es que Chávez le reprochó a Susana Díaz que no apoyaba a Sánchez. Dice, con algunas cosas... Bueno, dijo en su dislexia esa encantadora. Dice, no se juega, fuga, juega, juega. O sea, tal. Se entendió que no se juega con las cosas de comer. O sea, no toques a Sánchez que no hemos llegado todavía a mayo. Bueno, porque es que es que lo van a derribar. Ha presentado un proyecto de ley de hidrocarburos dice para febrero. Para limitarlo a un metrónico. Colacell porque es que este no llega a febrero. Sí, en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Venga Pedro, a ver Colacell, mundonatural.es. Una pausa, seguimos. Es Radio. ¿Qué vino has comprado? Este. Y él. Y él. Y él. Y él. Y él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. En fin, los Pirineos, sistema ibérico, etc. Y el resto, pues no. ¿Por qué espectáculo va sacando uno la cabeza por una ventanilla, por la otra? Hombre, depende si vas, si la carretera está justo por la mitad. El problema es que la carretera hay curvas, ¿sabes? En la carretera hay curvas y en esas ni te cuento. Bueno, pero en cambio en el norte va a llover, no de una manera muy fuerte, en el norte-norte, es decir, todo el Cantábrico, Galicia, el Cantábrico, Santander, el País Vasco, pues ahí va a llover, va a llover lo normal en estas fechas. Las temperaturas, bueno, bueno, fuera de ahí, en Baleares, pues cielos rasos, a lo largo, sobre todo, a partir de las 11 o las 12 de la mañana, cielo raso, despejado, frío, como es normal. Ahora tenemos 3 grados en Madrid, llegaremos a 11, máxima Santa Cruz de Tenerife 22 y la mínima 1 bajo 0 en Soria. Muy bien. Forma parte de la liga. Muy bien, el pelotón del Pasmo. Ya no hay trampas con León. No, 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 no. Ayer salió León, pero bueno, estaba Cayetano González, tampoco es Navidad. ¿Y Teruel cómo ha dicho que anda? Teruel, pues se tocará mañana. No, pero la hermana Soria no es una rival, es una hermana. O sea, el frío que pasa en Soria. Uy, la rivalidad es entre hermanas. No, 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 no sabes a qué extremos de miseria hemos llegado bajo la dictadura leonesa. O sea, hay una liga poderosísima de todo el pelotón del Pasmo, o sea, que están Cuenca, Teruel, Soria, Ávila, Vitoria, Vitoria, que nadie cuenta con Vitoria, en Vitoria hace un frío que pela. Burgos también, ¿no? En Burgos, en Palencia, en Zamora y en Granada, porque en Granada también se les pone a hacer frío, hace mucho frío. Y hemos sido preteridas de una manera brutal por la dictadura. ¿Te has olvidado de una ciudad? Es que Lugo, Lugo, la Gélida Lugo, pero hay una gran confusión porque creo que hace falta una investigación a fondo, a ver si Európipiño lo consigue. ¿Qué ha pasado? Porque la Tropical Lorenz y la Gélida Lugo últimamente cambian los valores. No puede ser. O sea, uno no puede estar en Teruel y al mismo tiempo en Almería. O sea, no puede ser. No puede ser que la Tropical Lorenz se dé la máxima y la mínima y la Gélida Lugo la mínima y la máxima. Algo está fallando. Ya tenemos aquí una arbitrariedad. Para mí que en una gasolinera está la clave. Pero en todo caso, la muralla de Lugo, te puedo asegurar que tiene un efecto, el frío que hace dentro de la muralla. Está ahí dentro, estás con gladiator. Gladiator está ahí dentro de la muralla. Y fuera están los pictos. Pero si son las primeras murallas romanas que existen en toda Europa. Fíjate, verdad, dos mil años. Además, tú estás allí dentro y dices, que vienen, que vienen estos tíos, que vienen. Y dices, menos mal que estamos bien. Esas mudallas más chatas, así, fuertes. Pues hacían nada que ver con la de Ávila, ¿eh? Como que no. Oye, la de Ávila no es una hermosa. La que has dado con una boleta. No, pero no. Lo que nada que tiene que ver en cuanto a su forma, a los materiales que se utilizan en la muralla de Lugo sonidos. Tras medievales. Que por eso serán los puñeteros. Exactamente ese matiz me refería. Los almohades, los almorávides, los míseros benimerines. Eso nos durará un poco. Pero eso venían con unos pedazos de ejércitos, todos islamistas radicales, todos iguales. Primero que llegan los almorávides, los primeros, todos con capas negras, todo de negro. O sea, pero si es que es la misma basura de siempre. No crea usted que viniesen disfrazados de hippies. Perdona, es que cuando venían los primeros, los omeyas, como venían de Bagdad, venían muy civilizados. Y daban el pego. Árabes yemeníes, luego no, ya te venía la morisma todo en negro. Y venga con el Corán por aquí y el Corán por allá. Horroroso. Y quemaron la biblioteca de Araquén II. O sea, quemaron la biblioteca de Araquén II. Entonces, Federico, cuando uno posee el libro, ¿para qué demonios quiere más libros? Eso lo decían ellos, lo quemaron. Sí, efectivamente, ¿no? Eso se hizo en todas partes. Muy mal. En cambio, esas murallas... Bueno, quemaban la mar de bien. Ávila de los Caballeros, que así se llama. Caballeros de los Leales al Rey. Sí, señor. Que domina además, es que está en un puesto impresionante. O sea, llegaban los moros, veían las murallas y ya reculaban. Porque impresionan. Vistas de abajo, impresionan. Me gustan mucho a mí las murallas. Bueno, pues eso, que el tiempo ha sido. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Mira, Rudo, ¿eh? Esta es la salida que tenemos que coger. Aquí recomiendan hacer una parada en el acueducto de Segovia y luego ya seguimos nuestro viaje. Perfecto, Santa. Ahora vuelve a envolver la guía Repsol, que ese regalo no es para ti. Los auténticos expertos en regalar saben que estas navidades, la nueva guía Repsol 2015, es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015, regálala estas navidades. Bueno, con Self Bank vamos a la bolsa, pero antes, lo que yo había advertido. Sí, se ha cumplido. Digo, hombre, qué raro, los anarquistas, falta ahora una operación contra el terrorismo islámico. ¿Ya está ahí? Sí, cuatro mujeres y tres hombres han sido detenidos en Melilla, Ceuta, Barcelona y en Castillejos, en Marruecos, por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio de Marruecos. Muy bien, pues yo le pido a la perrita Lolita... Han sido detenidos por, bueno, por captación para el Estado Islámico, concretamente. A la perrita Lolita le pido yo ahora, para estas navidades, antes de Reyes, una operación contra los pedófilos, que caerán unos 100 y quedarán en la cárcel uno. Igual, un minuto, ¿no? Un minuto. Antes de Reyes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En estas entrañables fechas yo calculo que será o entre Navidad y los santos inocentes o más bien entre Nochevieja y Reyes. Pero antes de Reyes, seguro. Operación contra la pedofilia, para que se vea que la perrita Lolita de interior vigila nuestra seguridad. Bueno, como estáis haciendo una colección de mascotas... Bueno, ¿hoy qué mascota tenemos, Laura? Hoy vienen gatos. Hoy gatos. Pero no sé si viene un gato físicamente, todavía no lo sé. Ahí la gatoteca. Sí, eso es. Que no es Madrid. Madrid puede ser una gatoteca. O sea, Madrid ilustrado es la gatoteca. Los madrileños siempre se han llamado gatos. No sé por qué. A una madrileña, el piropo tradicional era gata bonita. Claro que alguna te arañaba. Pero estas cosas... Es el riesgo que corren. Un carácter. Me encanta. Gata bonita. Bueno, pues hablaremos de gatos. Pero ahora con la bolsa, que está la bolsa así. Vamos con Self Bank a la bolsa. Así es, Federico. Bueno, ayer se desplomó a última hora. Bueno, cayó un 2,34. Creo que fue una de las caídas más grandes de las últimas semanas. Lleva perdidas en seis sesiones, más del 9%. La bolsa en este momento, bueno, después de la caída de ayer, rebota ligeramente. Muy ligeramente. Está anotándose un 0,12%. 9.915 puntos. Sí que tenemos que contar hasta ahora que ya se confirma. Repsol ha aprobado la operación para comprar la canadiense Talisman Energy por 10.400 millones. Va a asumir 4.000 millones de deuda, con lo cual el precio será 6.000 millones más los 4.000 que asuma de la deuda de la canadiense. Esta es la información que tenemos por el momento. En el IBEX la mayor parte de los valores está en verde, aunque insisto, muy ligeramente. Y lo que sí que tenemos que contar es que en el mercado de renta fija, la prima de riesgo española sigue tirando al alza. Está rozando los 120 puntos básicos, aunque el bono español a 10 años sigue inamovible en el 1,8%. Hoy tenemos subasta de deuda. El Tesoro intentará colocar 2.500 millones en letras. O sea que hoy probablemente iremos a hablar de un nuevo éxito. Un nuevo éxito, más deuda. A lo que viene, porque ya está refinanciado las necesidades de este año desde hace tiempo. Es llamativo que la bolsa esté cayendo con el petróleo bajando. Que están cayendo las petroleras y las bolsas internacionales pesan mucho. A eso voy. A eso voy. Es que hay datos objetivamente interesantes para lo que es la ciudadanía y sin embargo muy malos para las compañías. A partir de ayer el efecto de Rusia que tuvo que subir un 17% los tipos de interés para evitar el desplome del rublo, ya que la inflación está subiendo muchísimo en este país. No lo robarán tanto. Contagió un poco a las bolsas europeas. ¿Sabes quién va a pagar eso? Ucrania. O sea, cada vez que hay algún problema interno ruso, algún país del entorno lo paga. Hemos vuelto a la política de gran potencia con Putin, el admirado por Prada. Con Manuel de Prada el día menos pensado sacar un alfanje y os convierte a todos a la ortodoxia. O sea, qué tío, es qué cosa, parece, es como un Rasputín gordo. Eso demuestra la pluralidad de... Enorme, enorme. Ahí has estado muy bien. La enorme pluralidad de esa bolsa. Bueno, hasta aquí la bolsa. SelfBank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en SelfBank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Bueno, noticia de interés general de la ONCE y vamos a con la mascota literaria más célebre de todos los tiempos, que es Platero. Platero, gran tercera de Andrés Amoros en ABC anteayer. El sábado. Y el sábado, perdón. Y además una noticia fantástica. Sí, porque 2014, aunque ya está a punto de acabar ese año de Platero y yo, pues se cumplen 100 años de un libro que se pensó para educar a los españoles, pero según nos contaba, como decía Andrés Amoros este fin de semana en ABC, la sensibilidad de hace un siglo era muy diferente a la de ahora. Y por eso algunos capítulos fueron eliminados por Giner de los Ríos, pero existe un borrador y en ese borrador permanecen los capítulos. Y uno de ellos, uno de los censurados, fue porque con la llegada de la primavera a Moguer y su consiguiente alteración de la sangre, también la del animalito, pues a Juan Ramón Jiménez se le ocurrió contar cómo se despertaban esos instintos de Platero. Vamos, ¿cómo Platero se lo hacía con una burrita? O sea, porque Platero, pues era Platero. No era Platera, era Platero, pero alguna Platerita habría. Y va el gilí, el gilipuertas, el meapilas, de Giner de los Ríos, y tacha el capítulo. Dice, bueno, pero usted no sabe, usted no distingue el burro del mulo. El mulo sí es estéril, pero el burro no. El burro, hombre, el noble burro, el burro es encantador, el asno. A Belén va una burra, a Rin Rin, o sea, pero bueno, pues no. Y dicen, ni, 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 estos falsos protestantes, clausistas, que es que son horrorosos. Pues va y se lo cargan, y cuenta que se lo confesó Gullón, en la Universidad de Puerto Rico, donde está el museo Juan Ramón y Zenobia, que se lo confesó, que eran, pero como 40 capitulillos más, bueno, cada uno es una página, página y media, y el más llamativo era cuando Platero encontraba la burra, iba a decir de sus sueños, de sus prados, digamos. Y va el tío y se lo carga. Estaban pirados. Yo me lo paso siempre leyendo el libro de Marcos sobre la institución libre de enseñanza, que es que es de tirarte por los suelos. No se podía estar tan pirado. Es una farsa total. No se podía estar tan pirado. Sí, sí, es que es, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, el libro, aún así, es un libro precioso. El libro es precioso. Cuando se estaba muriendo, que estaba totalmente para allá, lo último que dijo Juan Ramón es, Zenobia, a Guete, mándale el Platero a Guete. Estaba allá. Ya, ya, sí, sí. Zenobia, sí, sí, Juan Ramón, sí, sí. Y se murió. Sick Transit. Bueno, pues esta es la noticia de interés general de la ONCE. Tenemos unas declaraciones de Morenés. Yo es que cada vez que veo a Morenés es que me he hecho a temblar. O sea, es como el novio de la muerte, pero al revés. O sea, es que Maduro ha dicho que Aznar es un asesino que ha matado a 1.200.000 lirakies. O sea, tampoco a 500, ¿eh? 1.200.000, 417. Bueno, no, no dio los detalles porque el pobre... Es verdad que también ha dicho que la Navidad la celebra el 31 de diciembre y que la atacan los Gremlins. O sea, que es que ya confunde las películas. Oiga, si últimamente le atacaba un pájaro para comunicarle... No, era el pájaro, se le parecía que era... Sí, era el comandante. Bueno, pero... ¿Qué te va a sorprender? Bueno, pero el presidente de la República de Venezuela, que es el modelo de Podemos para España, ha dicho que el presidente del gobierno español, Aznar, es un asesino y que mató a 1.200.000 personas. Bien, teniendo en cuenta que España, además, no mandó ni un solo soldado a esa guerra. A la anterior, Felipe González, sí mandó. Pero es verdad que las dos fragatas se nos estropearon de camino y fueron soldados de reemplazo. Pero Aznar no mandó a nadie. En esa guerra no hubo ni un solo soldado español. Es mentira. Pero este imbécil, este que este sí es un asesino, de los que ametrallan a los estudiantes, de los que encarcelan a los apositores, el modelo, repito, de Podemos para España, ha llamado asesino a José María Aznar. Que, aunque fuera Felipe González, es presidente del gobierno español. Y un tío, un tiparraco, no puede llamar impunemente, asesino al presidente del gobierno español. Otra cosa es que diga, mira, aquí está la prueba, aquí ahoga la ancianita. Bueno, pues va Morenés y contesta con este vigor que haría temblar, pero a las piedras de Ávila y hasta las de Lugo. Ojo, ojo, que habla Morenés. Bueno, me parecen profundamente desafortunadas. Yo creo que el respeto internacional es la base de cualquier tipo de sociedades civilizadas y me parece que es puro consumo interno, francamente. Ay, qué miedo me ha dado. Mira que si tenemos que ir a la guerra sin armas, solo con las manos, o sea, pero se puede ser. Es la misma palabra, por cierto, desafortunada que ha utilizado Mar Gallo para referirse ayer a este asunto. Desafortunadas declaraciones. Desafortunadas. Pero, en fin, Mar Gallo es un ministro mucho más político, pero de Morenés. ¿Qué vas a pedir? Si debe ser la primera o la segunda entrevista que conceden toda la legislatura, ¿no? No, pero es que esto es que no quieren defender a Aznar. ¿Por qué es Aznar? O sea, es que ya está bien. Yo he de decir que me sorprendió. O sea, es que le deben todos, todos los que están allí, todos los del PP, todos, absolutamente, empezando por Mariano, todos le deben su carrera política a José María Aznar López. En consecuencia, le llaman asesino, genocida, etcétera, y ni Morenés, que ha pasado de Indra a lo Indro, de la defensa al defenso, de la zarzuela a la Moncloa, pero al gobierno, pero al por aquí, pero al por allá. Y quiere volver ahí. Hombre, pero si es una puerta giratoria, si es como las puertas del Banco de España, si están así. Pero es que Morenés encabeza una corriente dentro del gobierno para controlar Indra, porque el gobierno tiene una participación relevante. No, y que esté él. Pero es un ataque a lo que debía ser el tono liberal de este gobierno. ¿Qué tono liberal de este gobierno? No, no, por eso, por eso. Yo es como mantengo que son socialdemócratas y no liberales. Estos, uy, ya quisiera yo que fueran socialdemócratas. O sea, ahora mismo los cambiaba por Smith, el Bocazas Smith, Helmut Smith. Bueno, eso sí era un socialdemócrata. Los impuestos en el 28%. La benevolencia que se tiene en este país hacia los caudillos latinoamericanos, cuanto más siniestros, mejor. Porque es que ha sido siempre. O sea, Castro ha sido, ha recibido las reverencias de todos los políticos españoles durante 40 años. Sí, pero con Venezuela se están haciendo negocios. Chávez, ni le cuento. Este señor de ahora, tres cuartos de lo propio. Pero Albiak, tú es que eres filósofo y además de educación francesa. Pero diga, es que es de auténtico bochorno. Es que cuanto más sordido encuentres a un caudillo de estos, más reverencias le hacen. Perdona, perdona, que no, que no. Que es que encima están comprando y vendiendo armas. O sea, es que Bono, en un viaje a Perú, de pronto se extravió en Venezuela. Y allí Morodo, otro que venía del partido de Tierno, que menudo partido y menuda partida, pues este es un amigo del régimen. Como amiguísimo. Íntimo del régimen. Yo soy testigo. Yo estuve tres horas a solas con Hugo Chávez en su despacho. Y sin embargo está vivo. Además tengo pruebas documentales. En escoriazo. En Miraflores. Y después en una especie de terraza que tenía con una mesa, con una especie de, en fin, muy caribeño. Y en la conversación, en un momento determinado, me dice, espera un momento, que vamos a llamar al embajador Morodo. Y efectivamente, la relación de Chávez con Morodo era mucho más que la relación que podía ser la de un presidente de un país con un embajador de otro. Bueno, bueno. Era una relación de amistad donde probablemente se escondían otras cosas. Bueno, bueno, hay una cosa que no se escondió, que es que le vendió facagatas con tecnología norteamericana. No, le vendió unas patrulleras. Quiso venderle. Quiso venderle. Quiso venderle, no. Lo que pasa es que la tecnología... Los norteamericanos se enteraron, los norteamericanos, y dijeron, de ninguna manera les vais a vender. Pero vendidas estaban. Otra vez que no pudieron ser cobradas. De todas formas, yo no sé por qué os sorprendéis de los insultos y de la reacción del gobierno. No, no sorpresa. Es decir, los insultos, Aznar llamándole asesino, los hicieron los propios partidos de la izquierda española y nadie del Partido Popular, nadie, salía en esos días. Tú mirabas la agenda del gobierno, la agenda del Partido Popular y no había actos de nadie. Pero vamos a ver. Entonces era el campo puro para poner verde al entonces presidente del gobierno de España. Que es un país extranjero y estos gilís nos representan, cobran un sueldazo, más lo que roban, que roban una barbaridad y sobre todo los que están en el área del armamento, el petróleo, las comisiones, etcétera, que es que sacan mucha pasta, no los sueldos, esos de las transparencias. A mí las transparencias, se puede meter la transparencia por el transparente. No, no. A mí lo opaco. O sea, que estos tíos, o sea, yo como español puedo insultar a Felipe González. Pero a Felipe González no lo puede insultar Maduro. Porque me está insultando a mí como español. A ver si se entiende la cosa. O sea, yo puedo decir Tigre Can y entonces Tigre Can dice los demonios. Es una cosa que decía siempre en los mítines. Bueno, pues es un asunto interno nuestro. Ahora, si Maduro dice Felipe es un asesino, digo no, el asesino eres tú y además vamos a romper relaciones. Y se han acabado las comisiones. Pero no sé por qué te sorprende a estas alturas. Es lo que te quiero decir. Porque como decía un amuno, un intelectual tiene que saber indignarse. Si no, ¿qué? Bueno, nos ha demostrado Vieto que efectivamente tiene las imágenes que corroboran que estuvo con Hugo Chávez. Y ya que estabas ahí, ¿por qué no haber hecho un gesto humano y haber acabado con ese mal de Venezuela? Estaba muy protegido. Pobre Luis Herrero un poco más y no sale vivo de allí. Porque se lo secuestraron. Y era observador del Parlamento Europeo. Es que estamos hablando de la EZ. Bueno, y esa EZ es el modelo de Podemos que cuando, no sé qué, ah, el otro día cebrían en la... Cuando yo estuve allí todo el entorno de Chávez era gente de Izquierda Unida. Sí, un montón de gente de Izquierda Unida de aquí de Madrid que estaban allí todos en Caracas trabajando para él. Bueno, recuérdese que de Izquierda Unida cinco años por lo menos ha sido de Gaspi y Llanazares como él se hacía llamar Gaspi Monedero. O sea, que todo es ese toque argentinos y españoles en Venezuela que es donde está la pasta por el petróleo. Claro. Vestringes y a mí no me han informado mal hasta hizo un libro, un folleto para las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Sí. No, pero ahí hay también una fundación a caballo del Málaga y de Valencia que al diario a veces le interpuso varias creyes que perdió donde efectivamente cobraban grandes cantidades para asesorar políticamente al entorno de Hugo Chávez. Y después hay un catedrático valenciano creo que de extrema derecha porque después se tocan entre ellos que ha sido uno de los inspiradores de la constitución bolivariana esa que llevaba siempre un librito Chávez. Claro, pero eso ha pasado siempre con Gaddafi quien era los máximos protectores la extrema extrema derecha los que estaban en el Alcázar la sección menos nacional del Alcázar porque es pues lo de siempre la cosa anti-judía anti-sionista anticapitalista y anti-americana Perón dice bueno ¿qué es lo que tiene Perón? Pues Perón es que tiene es fascista y comunista y es anti-americano y sobre todo es antiliberal que es lo que aquí además es que genera jugosos beneficios exactamente Podemos ahora que ya yo siempre digo hagamos una reflexión sobre el hecho de que se llamen Podemos no se llaman Partido Socialista o Partido Comunista o Partido de la Izquierda no, no se llama Podemos ¿qué quiere decir Podemos? Bueno, aparte de una copia de Obama demuestra que ellos van al poder pero aquello era un lema era el Partido Demócrata que tenía un lema era como el cambio pero hay una cosa son los únicos que tienen un programa claro de acceso al poder la ventaja del leninismo es que tienes un guión extraordinario o sea porque tú coges Lenin y tienes desde el que hacer las dos tácticas de la socialdemocracia la revolución proletaria el renegado Kauski un paso adelante dos pasos atrás o sea tú ahí tienes material técnico para dar todas las vueltas que quieras con tal de llegar al poder y al poder total y absoluto y eso estos se lo saben es usted muy benévolo comparando a estos chicos con Lenin estos chicos lo que tienen es un manual de telegenia muy bien elaborado y se acabó eso además y se acabó mira ¿sabes lo que han hecho? lo primero negarse a pactar con Izquierda Unida principio esencial de que van a por el poder eso es de cajón no, no, no están de cajón todo el mundo todo el mundo no, que no es que sea perdedor es que destruyen Izquierda Unida porque ellos van al poder y lo segundo a Cataluña a vender la independencia con lo cual van a volar al PSC no de telegenia además telegenia además eso es lo que no los menos y la complicidad tonta del señor Lara y del señor Berlusconi como tonta del señor Basile pero si hasta de las anchoas le han puesto ahora un programa especial no, perdón eso no fue simplemente tonto eso fue la copia ya lo hemos comentado aquí alguna vez fue la copia exacta invertida de lo que hace Mitterrand en 1984 con Jean-Marie Lepin y justificándolo justificándolo además explícitamente miren si logramos que Lepin pase de un 2% a un 7% conseguimos que la derecha en Francia ya no sea elegible dejadme hacer una pausa porque si no se me come la publicidad y yo a diferencia de otros magnates necesito cada uno la libertad es la publicidad en la publicidad está tu libertad de hecho holo bueno ¿por dónde van los oyentes Vanessa? pues después de la pausa hablamos de las declaraciones de Cospedal diciendo que la corrupción es de todos en general y también de las dificultades de Hacienda para rastrear la corrupción eso sí de algunas personas hola hola quería un cupón de Navidad para que la corrupción Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No aprenden. Gracias. 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 Gracias.